Bueno, y el reemplazante de Pocho, venga para acá, venga para acá, venga acá. Reemplazante de Pocho, venga, venga, le voy a prestar mi micrófono, ¿te llega el lazo ahí? Hay que agradecerle a estos chicos que lo han hecho tan bien. No es fácil reemplazar a los muchachos que son conocidos años. Dejá lo que toquen, dejá lo que toquen el chato. Dejá lo que toquen, ahí tenemos, si capaz que laburen aquellos. ¡Buenos días! Muchas gracias. Bueno, mi nombre es José Rodríguez, y me ha tocado reemplazar a un gran músico como Pocho Lazarte, para quien pido fuerte aplauso y que se recupera pronto. ¡Vamos hacia el mito! Despierta ya mujer, así yo puedo ver, la mirada de tu alma tan profunda, que me hace tanto bien y sueño, que entre tu brazo, tu boca, me digan te quiero. Siente mi corazón, el fuego de tu amor, no lo dejes así, muerto de frío, tu mirada es todo mi abrigo, tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo. ¡Oh! 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 Si supiera de verdad, cuando y que te quiero yo, y que toda esta distancia, Señor, está en el corazón. ¡Oh! Gracias. Gracias.